¿Por qué la candidatura independiente? Es por eso que decidimos irnos por ese sector independiente, que hoy por hoy sigue dando lata a los sistemas de partido, queriéndonos confundir, queriéndonos mentir, porque se ven perdidos. Están amenazados por los independientes y están amenazados por mí y por mi equipo como independientes. Y eso se los digo porque anda un impostor ahí, diciéndose ser independiente, que lo que está haciendo es tratar de confundirlos y de confundirnos a nosotros también. Es impostor, es de aquí, de esta comunidad. Y está pagado por su propio hermano que es el Pedro López, regidor de seguridad pública de aquí de Tustepec, que para mi manera de pensar es un corrupto, vendido, impostor. Y si está aquí o cerca, me lo está escuchando, te lo estoy diciendo a ti. Tú ocasionaste que entrara tu hermano como independiente, no sé cómo. Como ellos son los que deciden en sistemas de partido, los partidos, sus representantes deciden qué se hace en consejos distritales y electorales. Entonces, cada que se convocan ellos mismos, sale un nuevo reglamento ante el Instituto Estatal Electoral. En ese reglamento lo colaron. No cumplían ni con un requisito, que era el mínimo de firmas. Y lo lograron colar porque son corruptos. Tienen miedo a las candidaturas independientes. Y anda ahí diciendo que voten por los independientes, por cualquiera de los dos, que es lo mismo. No es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Nosotros traemos proyecto para Tuxtepec. Él trae proyecto de partido porque está subsidiado por un partido político que es el PRD. Que le está dando dinero para su campaña. Y le está dando dinero para que salga en televisión y en radio. Nosotros no. Nosotros sí traemos un proyecto para Tuxtepec. Y se lo digo aquí, en su tierra, en su lugar. Él y su hermano Pedro López son corruptos. Y son sistemas de partidos corruptos. Y están tratando de confundirnos. No nos dejamos engañar y no nos dejemos confundir. Se los pido y se los digo por favor. Aquí estamos nosotros, dando la cara con todos los regidores. Que nos ha costado mucho ser candidatos independientes. A nosotros sí nos están vigilando paso a paso. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo distribuimos nuestro recurso? Impugnaciones tras impugnaciones, tras impugnaciones. Estamos contentando de todos los partidos políticos que tienen miedo. Nos tienen un terror. Y saben qué? Vamos arriba en las encuestas y vamos a ganar Tuxtepec el 5 de junio.